No, gracias muchas, muchas gracias Ricardo por la presentación, Horacio muy generoso de su parte estoy muy feliz de estar acá acompañándolos y que me permitan compartir con ustedes lo que tengo que es experiencia más allá de todas esas cosas que he tenido la suerte y tengo la suerte de poder participar y hacer lo que me gusta que es enseñar el ratito que les pido compartir ahora juntos es para hablar de TikTok la idea es que charlemos para ver cómo podemos potenciar nuestro contenido en esta plataforma que ha explotado en este último año y de ver qué forma podemos aplicarla dentro de nuestro rubro la idea es que siempre digo que tenemos que nivelar para arriba y esta charla es para que le demos un vistazo en general a la plataforma las ventajas que tiene estos tips de uso para que ustedes la apliquen y lo primero que les quiero pedir o sea que este es un webinar y mi idea es que sea súper práctico es como siempre me digo a ver venimos a aprender a andar en bici y quisiera que todos tengan la bici a mano así que si no tienen instalado el TikTok por favor quiero que lo instalen y el que lo tiene que lo tenga a mano porque lo vaya abriendo porque la idea es que mientras vayamos charlando y conversando y les voy contando qué se puede hacer ustedes lo vayan viendo y usando hay que animarse somos comunicadores el conocimiento el conocimiento es poder y saber usar la plataforma que en este momento tiene la mayor cantidad de descargas en el mundo es fundamental ¿por qué? porque les va a abrir la cabeza les va a dar ideas y como les decía al principio de esta charla Horacio y Ricardo les traigo información pero también preguntas para que se planteen qué hacer qué decir en esta y en todas las plataformas como les digo somos comunicadores y tenemos que usar el contenido y potenciarlo y elegir en qué plataforma lo vamos a usar para que den más mayores resultados porque también todo tiene que tener un objetivo si no sirve lo vamos a usar si no estar por estar no suma bueno entonces los invito a que la vayan instalando vamos a a ver los números ustedes la mayoría lo saben pero es una realidad es la aplicación número uno del mundo tiene más de 100 millones de descargas y sigue creciendo la audiencia global que es lo que me interesa porque sobre esto también vamos a charlar la audiencia global está entre los millennials y los centennials la mayor cantidad de descargas está entre las personas de 16 a 24 años y las siguen de 25 a 34 y en una enorme idea el resto miren quiénes están entonces tenemos que preguntarnos si tenemos que estar si nuestra audiencia también está ahí ¿qué es TikTok? bueno confluyen la mayor audiencia la mayor audiencia de 16 a 34 años ¿qué significa TikTok? irreverencia creatividad poca duración contenidos cortos es una plataforma creada 100% para divertirnos o sea imposible ni se les ocurra ponerse serios podemos generar contenido pero siempre siguiendo este impronte que nos da TikTok esta velocidad esta irreverencia que nos permite esta plataforma que Instagram está copiando y que Facebook bueno cada uno tiene su personalidad bueno y esta personalidad se transmite también en los usuarios que la usan que la han instalado y que es la edad que más video genera entonces todo tiene que ver con todo y eso es lo que quiero que vayamos charlando a lo largo de esta presentación ¿qué puede hacer TikTok? esto es como si me digas prolegiemos para arriba prolegiemos la información muchos los usan otros no pero no está de más todo lo que les pueda contar ¿ok? permite la creación de videos cortos podemos desde 15 segundos hasta un minuto podemos seguir tendencias o videos populares que es lo prioritario o los hashtags sobre eso se mueve la plataforma y agrupa videos por hashtags por challenge esos son los que rigen el contenido hay un montón de filtros para usar o sea te cansás de probar y de ponerte a jugar con los filtros que te proponen pero lo que más explota en los usuarios es la sincronización labial y la música o sea los bailes y otra cosa que es uno de los atractivos por la cual ha generado esta viralización de la aplicación no hace falta que estés registrado para ver hablando de esto de los datos de la seguridad informática no necesitas cargas la aplicación no hace falta cargarte y crearte un usuario para ver los videos eso que hace que te genera lo ves lo conoces y decís bueno quiero más entonces ahí sí te registras para poder seguir que te sigan generar videos o sea los videos hasta los podés hacer sin tener un usuario registrado como digo sin exagerar es adictivo es una aplicación que tiene videos lineales que empezás a ver y no paras no hay nadie que corte a los dos minutos de verlo entonces tenemos que pensar qué podemos hacer nosotros en TikTok hablemos del algoritmo cómo muestra el contenido TikTok esta es otra cosa que como el santo grial está súper secreto nadie sabe exactamente cómo funciona el algoritmo de ninguna aplicación realmente porque de eso depende su éxito pero hay muchas hipótesis que están comprobadas hasta por usuarios super activos de estas cuentas que es a través de lotes o niveles de autoridad que le llaman ¿qué hace TikTok? vos filmás un video lo subís y TikTok lo muestra en en lotes desde chiquitos a grandes el primer lote que suponen que es entre 100 a 500 usuarios inmediatamente con combinaciones que eso no lo vamos a saber nunca cómo elige de forma random estos usuarios le muestra nuestro video de acuerdo cómo funciona ese video en este primer lote o nivel uno de autoridad es como va a ser si lo sigue compartiéndolo comienza a viralizar de 100 a 500 de 500 a 1000 es el siguiente lote es de 1000 a 10.000 y de 10.000 a 1.000.000 y ahí es cuando explotó un video ¿qué valor TikTok? el tiempo de reproducción y la repetición a ver esto es como súper importante y diferente a la vez tiempo de reproducción tenés videos de 15 segundos hasta un minuto mientras más tiempo un usuario vea tu video si subiste un video de un minuto y lo mira completo eso es un golazo y si además lo repite y lo vuelve a ver y lo vuelve a ver ya está con eso TikTok empieza a entender que está buenísimo tu contenido y que lo va a seguir compartiendo y viralizando si tu video es más cortito y lo repiten también obviamente estos son como los dos puntos principales que hacen que el video empiece a viralizar y a circular entonces también influye si es de 15 segundos de 30 segundos o de ese minuto completo mientras más largo tu video y la reproducción sea completa con más velocidad va a viralizarlo y va a aumentar y lo va a ir subiendo a esos lotes con mayor nivel de autoridad y de exposición otra cosa que tiene en cuenta son los duetos ¿qué son los duetos? es cuando tu contenido tu video está tan bueno que otro usuario quiere hacer un dueto con vos la pantalla se divide a la mitad y la otra persona o si estás bailando te copia si estás hablando te hace la mímica si puedes hacer millones de cosas o explicar lo otro entonces volvamos a pensar eso es contenido relevante TikTok dice este contenido está bueno lo subamos de nivel otra cosa importante que tiene en cuenta son como en orden de prioridad las compartidas podés compartir videos y lo que hace TikTok la diferencia y lo otro te abre un abanico enorme de formas de compartir súper fácil a un solo clic por Whatsapp en estado de Whatsapp que ya lo vamos a ver en Instagram en una historia de Instagram podés descargar el video podés mandarlo o sea podés hacer lo que quieras entonces mientras más lo compartís contenido relevante dale que lo seguimos amplificando a esta visibilidad los comentarios también son importantes pero no tanto igual que los me gusta comentar un video le importa por supuesto porque hay engagement alguien está hablando de lo que publique pero digamos la reproducción y la repetición son como lo fundamental y los me gusta es lo último que le interesa al TikTok sí es importante pero no lo aprendí con respecto al contenido siempre digo en YouTube tenías los primeros 10 segundos para venderte para hacer atractivo tu contenido y así lograr que un usuario siga mirando tu video en YouTube en TikTok en los 3 primeros segundos tenés que enganchar a alguien 3 segundos chicos en una pestañada por eso siguen los millennials los centenials está la inmediate del contenido el ya el quiero ver bueno esos 3 segundos son fundamentales ¿qué otra cosa tiene de contenido y de diferente TikTok el call to action? ¿por qué? porque se usa en los copies de los videos invitar a que los otros usuarios interactúen con tu contenido compartirlo te invito a hacer duetos por eso es tan importante a ver quién se anima a hacer un dueto conmigo este contenido y yo hago uno con vos compartilo y lo comparto es muy parecido a lo que se veía en estos seguime like por like bueno tiene como esta misma metodología entonces es normal ver que en TikTok la mayoría de los videos dicen eso te sigo seguime compartime que es lo que importa compartime dueto eso suma muchísimo y multiplica este nivel de autoridad no quieren que hagan scroll down que tu video lo pasen es como un reel de video uno detrás de otro si empiezas a ver un video empiezas a empezar y no paras más la idea es que no pases de largo el contenido entonces por eso es tan importante esos tres segundos atraer y que se queden con vos a mirarlo por respecto a la calidad del contenido prioriza la espontaneidad esto de a veces es bizarro hemos visto que hay cada video hay cada challenge bueno importa mucho la espontaneidad de esta plataforma pero también tiene en cuenta la calidad si el video tiene poca luz o hay ruido de fondo a TikTok no le gusta así no lo va a ayudar a viralizar y si le importa muchísimo que el contenido sea propio se usa mucho el doblaje de canciones los bailes pero están creciendo cada vez más las cuentas en TikTok donde los usuarios crean su propio contenido que es un contenido de entretenimiento después ya vamos a ir a hablar de los hashtags y quiero que empecemos a mirar qué podemos hacer con usted pero bueno esto lo general qué hace bueno muy lindo todo esto cómo hago y cómo le hago a TikTok ok vamos a TikTok qué hace TikTok tiene una un menú súper sencillo lo voy a abrir yo también una botonera un inicio tendencias el más que es para que subas y crees inmediatamente tu video una bandeja de entrada que recibe los mensajes y el yo que es tu perfil qué te permite que las voy a invitar que miren conmigo tiene el buscador de tendencias yo puse la palabra news para ver qué nos muestra nos invito poner news o pongan la palabra que ustedes quieran buscar pueden poner no sé periodismo periodistas a ver qué hay qué hay en TikTok con nuestro hashtag con nuestra palabra clave que siempre hemos hablado en los cursos que tan importante es cómo queremos que nos encuentren y cómo queremos que no nos encuentren también entonces nuestro hashtag dentro de TikTok tiene mucha relevancia por ejemplo el news qué hace TikTok nos trae por categorías en esta búsqueda estas tendencias nos muestra las tendencias populares los videos populares nos muestra por usuarios si queremos seguir a usuarios que usen ese hash esta palabra clave que buscamos si nos interesa alguno de estos usuarios lo comenzamos a seguir nos muestra el perfil del usuario acá les muestro a una captura de pantalla de cómo se ve el usuario tiene el logo cómo es el número de cuentas a quiénes sigue los seguidores los me gusta y si queremos lo podemos seguir si no volvemos a la pantalla anterior y nos sigue mostrando estas categorías nos muestran también los videos que hay con ese hashtag los sonidos que también me gustó mucho este sonido de breaking news así que lo pueden usar así que ahí tienen para presentar alguna mega noticia con el breaking news de fondo que lo eligen y lo guardan o por hashtags también entonces está buenísimo empezar a ver qué palabras son tendencias en este caso en news cuántas visualizaciones tiene nos muestra por hashtag la cantidad de visualizaciones y en qué otros idiomas también qué nos sirve también nos sirve para inspirarnos para generar contenido para ver qué palabras se usan qué búsqueda qué palabras usan nuestro público joven cuando elegimos el video a reproducir esta es la estética a mano derecha tenemos una columna con la foto del usuario que publicó el video la cantidad de me gusta que tiene este video por eso sale en tendes en populares la cantidad de comentarios el botón de compartir y abajo sale un iconito que en esta vez como es Capture está quieto pero si ustedes eligen algún video sale abajo una nota musical y dice Alexis lo verás sonido y está rolando un disco que te dice qué música está usando ese video si queremos compartir este video nos aparece haciendo clic en compartir esta opción si quieren hacerlo ustedes me van siguiendo como les decía lo pueden compartir por Whatsapp en el status directamente en un posteo de Instagram a un mensaje es enviarlo a otro usuario de TikTok en las historias y además puedes denunciarlo guardarlo lo descargas en tu celu y acá también te invita a hacer los dúos como les decía a reaccionar también es reaccionar un video aparece una un chiquito como el icono que muestra ahí aparece tu cámara se habilita y tu videito se convierte en un abre una ventanita pequeña arriba a la izquierda y el video este por ejemplo de esta conductora queda al lado y vos reaccionas hacia ese video o guardas añadir lo podés guardar en favor qué podemos hacer además de eso que si quieren lo vamos haciendo juntos pueden subir videos de su galería es muy simple eligen el más que es el signito para comenzar a generar videos o sea súper simple y a mano derecha hay un botón que dice cargar y pueden les abre la galería de su celular y pueden elegir cualquier foto o video que tengan para subir con esta selección y carga de videos pueden hacer videos con fotos que tengan en su celular o con los videos pueden subir videos grabados antes este es un detalle para no confundir ustedes pueden filmarse antes que eso está bueno con el tema de la edición porque hay muchas cuentas de TikTok con una súper producción de videos porque eso puede evitar filmar que el equipo de producción y edición trabaje un video de alguna noticia y lo suba y sobre eso ustedes agregarles todas las cosas que tiene TikTok para usar entonces subir un video que ya hayamos filmado de una nota que hayamos hecho o de un tema en particular que queremos hablar también podemos hacer videos con las fotos si tenemos slides podemos diseñar alguna presentación o hablar sobre un tema podemos seleccionar las fotos y subir y generar un video con diapositivas seleccionan tres o cuatro hasta que les deja les pone siguiente y se habilita para que pase el siguiente nivel de agregarle los efectos pueden hacer duetos como les dije cuando eligen el botón duetos les aparece va a tardar un poquito y se les divide la pantalla en dos y ustedes pueden hacer el dueto con el video previamente el video que hayan seleccionado pueden reaccionar a ese video que seleccionaron pueden hacer sincronización de labios con alguna canción que eso también se superusa como lo hacen cuando eligen el más de video arriba le aparece un botón que dice sonidos un icónico que dice sonidos se les avista su cámara y ustedes pueden buscar el nombre de una canción y se graba se carga digamos en TikTok y empieza a sonar y ustedes apretan play en la grabación y la música comienza a sonar y hay una línea de tiempo que comienza a correr donde ustedes pueden grabar y hacer el doblaje de alguna canción y detener el video cuando quieran porque pueden filmarse y cortar filmarse y cortar que eso también está bueno pueden elegir canciones usadas por otro usuario como les decía si yo estoy de le tocar entonces me voy a cualquier lado si eligen algún video que todos tienen música y está sonando una canción pueden elegir como les mostré en el icono anterior me voy a volver para que vean abajo a la derecha pueden elegir ese sonido que está usando ese usuario y aplicarlo a su video ¿qué más pueden hacer? descargar el video como les decía y convertirlo en GIF eso también está bueno porque lo pueden convertir a un video de TikTok para subirlo después en Facebook por ejemplo doy clases a emprendedores que muchas veces no tienen manejo de plataforma o de edición de video y la verdad que TikTok es una herramienta súper útil y súper amena para generar videos con animaciones con efectos así que y sabiendo el crecimiento exponencial del uso de videos en todas las redes TikTok viene como anillo al dedo no solamente para generar contenido en la plataforma en la misma plataforma sino para usarlo como videos y compartirlo porque hay muchas aplicaciones gratis que te dejan en la marca de agua y ahora subir un video que tenga el loguito de TikTok hasta suma mucho más ¿qué otra cosa podemos hacer en TikTok? efectos bueno estos efectos ya es una droga y eso que no se dice entendían como dice Ricardo por un par de años no más puedes agregar millones de efectos a tu cara al video puedes así que eso también que ya vamos a llegar lo usamos no lo usamos puedes modificar la velocidad de grabación o sea el video que estás haciendo puedes acelerarlo o ralentizarlo entonces también una forma un efecto para hacer la producción de tus videos más atractivos es súper importante el uso de hashtags volvemos a lo mismo cómo queremos que nos encuentren eso es fundamental entonces no descuidan los hashtags y podemos compartir los videos en público a amigos o por privado tienen como la misma estética de Instagram y tiene una opción de gestionar privacidad que acá se las comparto donde podés administrar cuentas o sea es muy similar a lo que hemos visto en Instagram por ejemplo podés elegir preferencia de contenido saldo que es cargar dinero que son las monedas que ya vamos a hablar de eso podés seguir por TikTok Code que genera un código QR que podés compartir para que te sigan esto de desintoxicación digital me gusta porque podés setear cuánto tiempo querés usar TikTok y después que se te bloquee solamente habilitarlo con una clave estaría muy bueno porque la verdad que esto es si no sabes decir basta es complicado ahorro de datos también para te ponerle un límite si usas los datos de su celular o sea tiene muchas herramientas y también los invito que después miren tranquilo todo muy lindo todo muy lindo pero una de las preguntas por las cuales también hice esto de TikTok era ¿cómo monetizar? podés obtener diamantes haciendo vivos ¿qué son los diamantes? son premios que te dan otros usuarios porque tu video porque tu contenido está bueno y gusta recién a partir de los mil seguidores podés empezar a obtener estos premios hay algunos que dicen que tenés que tener mil, mil quinientos dos mil entonces esto dicen son leyendas urbanas de ser tan nuevo todo a partir de en teoría de mil seguidores te hacen regalos otros usuarios que como les había dicho vos tenés acá una billetera que cargas con tu tarjeta de crédito y te dan diamantes por dólares esos diamantes vos podés regalar a usuarios que te gusten porque hicieron un video genial entonces les das regalos y cada regalo vienen con nombres diferentes y valen diferentes para que esos diamantes se te conviertan en dinero real tenés que llegar a los diez mil diamantes que equivalen a cincuenta dólares y tenés que tener una cuenta de Paypal para usarla se usa mucho en Estados Unidos en Latinoamérica no se usa ni más para los centenios los adolescentes no tienen enlazada su tarjeta de crédito a una cuenta de Paypal en Estados Unidos se usa más así que las cuentas americanas que bueno ahora no sé cómo harán hablando de todo un poco pero digamos todavía no es global esto de los premios entonces sigue siendo una plataforma de diversión y todo esto de los premios y los regalos no no lo estamos viendo ¿Qué otra forma de monetizar nuestro contenido? Es lo que hacen todos los influencers en las otras plataformas también que es los brand deals o sea dinero o producto a cambio de mostrar su marca en tu cuenta si tienes una super cuenta con millones de seguidores las marcas van a venir a que uses y pruebes sus productos o uses sus servicios para que te vean o compartir una cuenta para que la sigan tus seguidores también esa es una forma de monetizar pero ya estamos hablando de offline como las estrategias que siempre también hablamos de esto cuando uno tiene clara alguna estrategia de marketing digital y de social media hay acciones que son online en las redes y offline y esto también de generar acciones fuera y dentro de las plataformas que es importante para tener en cuenta y como siempre en cada plataforma nueva que sale pensar si la usamos o no lo incluimos en nuestra estrategia de social media es la gran pregunta yo les pregunto ¿está ahí mi buyer person? ¿está ahí mi usuario el que me sigue me compra? ¿y si no está? ¿lo diversifico? son centenials son millennials son chicos 16 pero el tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos así que nos van a seguir el hacer branding no es de un día para el otro crear comunidad tener prestigio rastro digital que siempre hablamos requiere tiempo y está bueno empezar ahora y probar ahora para ver cuando esta red curve de exponencia del que tiene TikTok en algún momento va a comenzar a mesetarse bueno entonces ya vamos a haber estado dejando este rastro digital que siempre digo que es tan importante para nuestro contenido SEO para nuestro posicionamiento SEO y saberlo monetizar y aplicar en nuestra estrategia que nos sirva la idea es que piensen estrategias que creen contenido que estén alineadas a su plan de social media si vamos a estar tiene que estar alineada con nuestro plan de social media ¿tienen un plan de social media? también es otra pregunta volver siempre al principio estar por estar no subir cualquier cosa no mostremos contenido relevante generemos videos atractivos que vayan alineados con lo que estamos haciendo en las otras redes también esto es muy importante eso que decimos el user generate content generar contenido propio si muy lindo el challenge muy lindo la sincronización ok pero a ver nosotros como periodistas como comunidad como comunicadores ¿qué podemos aportar desde nuestro lugar y ser voz en esta plataforma donde está nuestro público joven? ¿qué podemos ayudar? ¿qué podemos decir? ¿qué podemos concientizar? ¿cómo podemos motivar? entonces también está bueno pararse desde ese lugar un poco hasta más holístico que siempre yo tengo de cada cosa que que elijamos hacer sea con un objetivo de un bien mayor y aunque esta plataforma sea de diversión no tiene por qué no ser de bajar algún tipo de reflexión a lo que ustedes están mostrando algún tipo de información pero que tenga un perfil que tenga un contenido enriquecedor por eso les pregunto ¿vale la pena estar? para que se lo pregunten a ustedes como como profesionales y como medio y si van a estar a hacer todas estas cosas pensar en la estrategia de un contenido relevante recomendaciones registrar el usuario ¿por qué? porque ahora a pesar de que hay más de 100 millones de descargas bueno todavía podemos registrar que su usuario sea el mismo que el de sus redes si todavía no van a usar la plataforma de TikTok bueno pero que tengan ya su usuario sin igual que sea igual al que ustedes ya manejan en Instagram en Facebook como siempre para que tengamos todas las mismas redes con el mismo usuario que eso volvemos a decir ayuda en posicionar los invito a explorar la plataforma este pantallazo que les acabo de hacer es como asomarse asomarse este gran mundo de TikTok y la idea es que se animen y prueben qué se puede hacer y desafiarse a crear contenidos y hablarles a su público mejor se puede hacer branding volvemos a lo mismo hacer inbound marketing dar sin esperar nada a cambio ser la flor para las abejas estar generar contenido que sea instructivo relevante divertido alineado con nuestra estrategia si todo eso y si tiene un objetivo y si medimos los resultados todo eso va a tener resultados que después decidiremos si funcionaron o no que forme parte como las otras plataformas las estrategias de marketing digital sí o sí incluyen a Instagram a Facebook a YouTube ahora LinkedIn también de acuerdo a ustedes su perfil LinkedIn deberían estar bueno TikTok deberíamos estar qué vamos a hacer qué vamos a decir planificar antes ¿sí? ¿por qué usarlo? ¿por qué? ¿por qué? cada vez más está el periodismo móvil el periodismo móvil hacer todo desde nuestro celular y como les decía recién TikTok es una excelente herramienta para generar contenido audiovisual sin tener que pasar por la sala de edición y que nos prepare un video porque lo filmamos en crudo sin luz estamos atravesando una situación única que jamás nos hubiéramos imaginado estar entonces estamos muchos de nosotros en nuestras casas sin herramientas técnicas para producir bueno TikTok es una excelente plataforma para que te animes a iluminarte darte un brillo y como la plataforma tiene esto de descontracturado y de irreverente esto es buenísimo porque lo puedo avisar a tu favor para no subirte con tu papel en tu casa y sin saber con qué iluminarte entonces es una excelente herramienta para generar contenido audiovisual que tiene TikTok también un ciclo de vida de contenido más largo que Instagram ¿por qué? porque lo podemos generar un video que al principio no se hace viral que no pase esos niveles de autoridad inmediato pero a la larga puede llevar un par de meses que ese contenido crezca no pasa lo mismo que en Instagram esos posteos quedaron en el muro y si fueron en el muro quedaron en historia y si son historia esa historia dura 24 horas y ya está se perde ese contenido en cambio nuestro podemos tener un contenido viral que pueda crecer en el tiempo y no en el momento en este instante sino más adelante está un poco vicio de publicidad por ahora así que también está bueno para esto plantar banderas generar contenido desde otro lugar sin vender porque acá no podemos vender en Europa recién en España está habilitado el TikTok Ads puedes crearte una cuenta y tiene su plataforma de selección y crear contenido y anuncios pero en Latinoamérica todavía no así que en algún momento se habilitará y ya haremos un webinar sobre eso ¿Por qué estar también? Porque ahí están nuestros usuarios futuros nuestro público se renueva y tenemos que estar a la altura de lo que están usando y tenemos que hablar del mismo idioma entonces acompañar este crecimiento esta plataforma a ver hasta dónde va por el rastro digital que dejamos vuelvo a decir que es tan importante nuestro contenido SEO este posicionamiento nuestro desempeño en lo digital esta reseña que podemos ir dejando a lo largo del tiempo en todas las plataformas suma porque si nos buscan nos encuentran y si nos encuentran ¿Qué decimos de nosotros? ¿Cómo lo decimos? ¿Qué comentarios hemos dejado? ¿Qué reseñas nos dejan sobre nuestros videos? Eso es hablar de nosotros ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, eso también es para otro webinar ¿Hacer contenido relevante? Porque nos puede servir para monetizar si es nuestro objetivo también ¿Y por qué vamos a saber usar Reels? Eso también es súper importante Hace dos semanas Instagram habilitó el Reel o sea, es la copia ¿Ok? Bueno ya está dos por uno hacemos chicos y chicas aprendemos a usar TikTok y sabemos usar Reels entonces ¿Cómo no empezar a meterle mano a TikTok? Y acá les traigo un par de ejemplos de cuentas les traigo a la nación para ver cómo lo usan el hormiguero que es un programa de televisión española y una cuenta que maneja excelentemente bien el tema de la postproducción de videos para que entiendan esto que les digo que pueden generar un contenido editarlo y después subirlo y agregarle la música de TikTok y demás o sea, podemos hacer estas dos instancias y también les comparto acá el link de TikTok Business para que miren cómo están empezando a ofrecer la publicidad en TikTok que todavía vuelvo a decir en Latinoamérica no está pero para que ya también tengan un conocimiento sobre esto voy a compartir mi pregunta si está escuchan el audio de mi computador es mi gran pregunta no no le escuchamos creo que lo tendrías que activar Noelia creo que tendrías que activar el audio déjame ver si no si no se escucha no importa la idea es que miren esta cuenta de TikTok de la nación y que la empiecen a seguir ya que se instalaron en la aplicación ¿qué hace? una periodista cuenta noticias usando TikTok entonces y miren cuántos seguidores ya tiene cómo los medios empiezan a usar esta plataforma y vale todo entonces eso es lo que me interesa probar y si está de acuerdo a nuestra estrategia es importantísimo comparen que abre la otra la otra cuenta que les recomiendo que sigan se llama El Hormiguero es una cuenta de un canal de televisión de de un programa de televisión perdón de España de Antena 3 también cómo juegan cómo utilizan todos los efectos a ver a ver había uno que me gustaba cómo usan los filtros y los efectos de TikTok para generar contenido nada se divierten y crean comunidad y viralizan contenido y siguen estando en el público joven no hay que perderlo de vista nada ahí va ese y otro para mostrar esta cuenta que me encanta me gusta mucho la fotografía y este usuario de verificación se llama Jordi Qualitic Jordi Qualitic también muestra cómo hace tomas fotográficas el antes y el después esto como les decía es edición previa les muestro lo último que subió esto no se hace inmediatamente en TikTok entonces digamos para que también lo tengan en cuenta pueden generar contenido editarlo y decidir en qué momento publicar en esto de la calendarización de nuestro contenido que eso también lo hemos visto en los cursos que hacemos de cuán importante es planificar nuestro contenido para que en el mes tengamos variedad y que seamos atractivos relevantes interesantes para todos nuestros públicos porque como medio como profesionales nos siguen muchísimas seguidores y de distintas edades bueno ya sabemos qué generar para atraer a nuestro público joven ok un minuto vuelvo a la presentación eso es todo les hice un recorrido veloz de lo que podemos hacer en TikTok Horacio gracias Noelia creo que tenemos unos minutos para algunas preguntas no sé veo a alguien que ha levantado la mano Marilia déjame ver si puede Marilia hacer su pregunta adelante Marilia Marilia no a ver Romar Romar Narvaez tampoco Romar ok entonces Gerardo Puig Gerardo ¿puedes hablar? no vamos entonces a ver alguna pregunta fíjate que Raquel Sapien te dice que ella abrió por curiosidad una cuenta y para su sorpresa alcanzó 10 mil seguidores con un video de un crustáceo y al parecer gustó la narración pero no he vuelto a subir porque me quita tiempo y no tengo claro si en realidad me genera entradas al portal de noticias bueno ¿cómo es el nombre? perdón ahora sí que no escuché Raquel Sapien ok Raquel bueno esta buena tu pregunta sirve o sea generaste un excelente alcance con tu video bueno lo repitamos pero nos propongamos algo planifica contenido que puede ser generar en TikTok y que lo puedas replicar en las otras redes para generar este movimiento de usuarios y de tu comunidad para traer nuevos que estén en TikTok y vengan a tu Instagram a tu Facebook o a la web de donde estés trabajando o a tu a tu página personal la idea es eso diversificar las plataformas para mostrar nuestro contenido pero siempre basándonos en qué decir y cómo planificado este contenido así que siempre te voy a decir que sí que no lo dudes pero no publicando sin sentido ponete objetivos plantea una estrategia de comunicación qué querés decir de vos o qué quieren decir esto lo digo qué quieren decir de sus medios qué tipo de información les gustaría tratar de forma más atractiva porque esto nos permite eso jugar y que la la imagen sea dinámica con estas cosas nuevas que la gente les dé curiosidad porque qué nos está pasando con Facebook o con Instagram ya tenemos una curva de aprendizaje con estas plataformas ya sabemos qué ver y TikTok genera esa curiosidad por lo nuevo entonces la aprovechemos generamos contenido ahí y lo usemos como para para apalancarnos y mantener un mejor alcance en las otras redes digamos podemos usar eso como una buena estrategia Sí Alejandro Guzmán si quiere hacer su pregunta Alejandro Hola sí muy buenos días ¿me escuchan? Sí Hola Alejandro sí Hola Noelia ¿cómo estás? Interesante tu presentación muchísimas gracias Te saludo desde el periódico Vanguardia en Bucaramanga en Santander Colombia quería presentarte nosotros estamos en un proceso de activación de las audiencias específicamente en el tema de niños tenemos un proyecto que fue seleccionado para el Google News Initiative para crear un portal de noticias para niños hecha por niños ya estamos en el proyecto de terminarlo y siempre nos hemos preguntado ¿qué podemos utilizar? ¿cómo podemos sacarle provecho a TikTok? hemos hecho varios cursos de verano virtuales con niños donde los niños han participado y hemos utilizado influenciadores que hoy tienen esta red para enseñarles a ellos cómo utilizar esta red pero quisiera preguntarte ¿cómo podemos como medio de comunicación utilizar TikTok específicamente para este público de niños? Bien ¿desde qué rango de edad son los niños? ¿qué niños serían? Tienen 14 años inicialmente ¿de 8? Sí Ok bueno sí sería más porque a partir de 13 pueden tener bueno no tienen de todas las edades pero bueno la idea es que siga una plataforma enriquecedora todas las ha cambiado los paradigmas de la educación en 5 meses 6 meses desde que apareció todo esto que no quiero ni nombrar entonces qué buena forma de generar entusiasmo en los chicos porque ¿qué está pasando? soy madre de dos niñas que están aburridas entonces sí a través de una aplicación que tenga una planificación y que venga con una estrategia de comunicación planteada como ustedes para usarla como una herramienta de información de conocimiento dándole esas herramientas a los chicos me parece fantástico pero siempre con un lineamiento ¿no? con una bajada y que no no se convierta que tenga un mal uso todas las plataformas tienen un buen y mal uso las buenas prácticas y las malas prácticas entonces está buenísimo porque es súper atractivo los chicos se divierten un montón y es tan fácil de manejar que podría ser pueden crear un montón de estrategias de generar contenido de ser los mini periodistas de TikTok que hagan tendencias que hagan challenges y siempre basó en el conocimiento del buen uso de la comunicación del buen uso de los medios de las noticias de enseñarles a cuidarse que también es tan importante cómo mostrarse qué decir quién permitir que te vean a quién seguir no sé el tema es amplísimo así que por supuesto que te digo que sí y depende de su creatividad que calculo que la tienen por algo lo han elegido para este súper proyecto así que me parece una excelente herramienta atractiva para el público que ustedes van a para este proyecto vamos a ver si podemos conectar con Mari Mena Mari ¿puedes hablar? Sí ¿me escuchan? Sí hola Mari hola saludos bueno al principio dijiste que TikTok saludos de Venezuela por cierto TikTok era básicamente para divertirse pero como medios formales de comunicación están transformando sus contenidos esos contenidos que generalmente son muy duros o noticiosos para ser un poco más entretenidos ¿cuál ha sido la experiencia hasta ahora de los medios formales? Sí las noticias duras no las pasan por ahí o las cuentan o toman tópicos muy particulares de entretenimiento sociales esas noticias más livianas habla mucho del criterio de cada periodista y de cada medio cómo manejar esa información pero hay medios de comunicación que lo utilizan para las instantáneas de lo que ocurre en este momento por ejemplo en los incendios de Córdoba usan los videos de TikTok para compartir y demás pero vuelve a lo mismo nuestro público adolescente esos milenial incendios está ahí para otra cosa entonces si nosotros generamos un contenido crudo y tan formal no sería la plataforma y no tendríamos las visualizaciones en un futuro como siempre los adolescentes son los primeros que empiezan a usar las aplicaciones nuevas y después viene el resto del público ok en un tiempo a lo mejor estamos todos como pasó con Instagram de Facebook nos fuimos a Instagram ahora mi mamá también tiene Instagram entonces bueno si tiene TikTok mi mamá no sé bueno pero vuelvo a decir en algún momento todos de a poco nos vamos a ir metiendo a estas plataformas nuevas si siguen creciendo y se mantienen pero bueno hoy nos nutramos de todas estas herramientas que nos da TikTok para generar este contenido atractivo si le vamos a hablar a ese público después creo que como va pasando el tiempo y como digo el rastro digital que vayamos dejando y veremos cómo se comporta el público verá si esta información esta información formal de los medios se traslada más a TikTok pero por ahora no es así muy bien gracias Mario activamos el micrófono de Silvia Pobreda Benítez adelante Silvia hola buenos días saludos desde Ecuador de la Universidad de Espíritu Santo la UES muchísimas gracias por este taller que he encontrado muy interesante sin duda novedoso en cuanto a los nuevos espacios de noticias todos estamos hemos regresado sí tengo una pregunta ¿cómo se puede diferenciar la narrativa de Instagram de la narrativa de TikTok? me ha sonado la campanita porque tienen muchos menos hola espera Silvia que hay alguien que tiene el micrófono habilitado por favor adelante Silvia muchas gracias hola tenemos una interferencia pero la vamos a corregir adelante vamos a ir vamos a continuar ya estamos todos acá muchas gracias ¿qué sugieren para diferenciar la narrativa de Instagram? hola eso también es importante hay una voz llamada déjame ver si lo puedo resolver porque no la encuentro no encuentro la situación Silvia dame un minutito ok nos habíamos quedado que hubiera ligado la llamada me decían que sí hola ¿cómo puedo cómo se puede diferenciar la narrativa de Instagram de la narrativa de TikTok? porque hay medios de noticias que incursionan en TikTok pero sus publicaciones son muy parecidas a las historias de Instagram mi pregunta puntualmente es ¿cuáles son los elementos diferenciadores de la exposición de noticias en formato TikTok y en formato Instagram? Bien básicamente la creatividad que ustedes quieran aplicar y sacarle el jugo a lo novedoso de la plataforma Instagram tiene la misma forma casual de ofrecer la información y cada vez los medios lo están usando desde el principio de año a las historias a los vivos como otro canal de comunicación con su público TikTok sería con esta narrativa que decís vos es una narrativa mucho más inmediata más irreverente entonces deberías pensar cómo le podrías sacar vos el jugo y aplicarla a la narrativa que ya venís redacta creando para el perfil de tus usuarios ¿quiénes son? ¿quién forma tu comunidad Silvia? ¿qué público es el que mayoritariamente los sigue los elige en Facebook o en Instagram? Entonces y si tu público adolescente no es la mayoría que lo pueden ver en los reportes de las estadísticas de tu Instagram y tu Facebook bueno si quiero usar TikTok ¿cómo puedo hacerlo? ¿qué puedo contar desde el lugar de Instagram que tenemos? ¿cómo traducir esa información para hacerla más atractiva? La narrativa y la dialéctica en este momento como en todas las redes paso por la creatividad y ser originales así que si te tengo que decir algo habla como sos vos muéstrense muéstrense ese perfil que tiene ustedes como medio para diferenciarse siempre digo ¿por qué te tengo que elegir a vos? ¿por qué te voy a elegir a vos y no a otro? ¿por qué voy a seguirte y me voy a quedar y no seguir a la competencia o al otro medio? ¿qué me vas a brindar? ¿qué me vas a enseñar? tenés que ser referente para mí sí ¿con qué plataforma? bueno probemos eso va a estar dentro del plan de social media que ustedes como medio se planteen pero volvemos a lo mismo ¿cómo me lo vas a decir? está en vos ¿cómo vas a ser atractivo el contenido? acá tenemos una herramienta nueva usala sácale provecho esa es la idea ser atractivo ser generar contenido ser referentes relevantes darle a nuestros usuarios información más allá de lo que están recibiendo siempre y el bombardeo de información ideal que estamos teniendo más que nunca ahora entonces eso animarse y ser creativos esa es mi recomendación para cualquier plataforma muy bien Ariadna Nabone Ariadna Ariadna adelante ¿ahí se escucha? sí adelante ¿qué tal? yo soy de Rosario acá de Argentina mi consulta era más bien técnica ¿cómo se puede vincular lo que es TikTok a la cuenta de Instagram? que vi que está la opción pero bueno si se puede explicar cómo llevarlo a cabo muchas gracias bien yo también la he querido hacer y todavía no se puede no sé me parece que es todavía un error de la plataforma pero en cualquier momento se va a hacer y es la vinculación igual que ocurre con la cuenta de Facebook e Instagram ese enlace de cuenta a cuenta va a ser cargarte un nombre de usuario y contraseña y no más que eso bien vamos a tener cuatro minutos más de preguntas para no extendernos demasiado vamos a ver si puede Carlos Galeana hablar adelante Carlos hola 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 ¿me escuchan? sí adelante hola les saludo desde México desde Puebla mi pregunta bueno son dos preguntas rapiditas la primera si hay alguna pestaña dentro de la página o la aplicación donde pueda ver si hay cambios en el algoritmo como tal ya que bueno al navegar en TikTok de repente por lo menos de una o dos veces a la semana salen personas diciendo que el algoritmo cambió etcétera etcétera ¿no? y la otra es no sé si si tengan información o qué información tienen sobre hablando de la privacidad es decir se ha hablado mucho de TikTok ¿no? por distintos motivos en donde se les señala de asuntos sobre privacidad ¿tienen información o qué opinión tienen al respecto? bien sobre tu primera pregunta no como te digo el algoritmo no hay ningún lugar que te diga funciona así dos más dos no nunca lo vamos a saber porque forma parte del éxito o no de cada una de las aplicaciones entonces hay suposiciones hay empresas o hay usuarios que evalúan el comportamiento de los videos y que dicen que también lo usan como una forma de conseguir nuevos seguidores y viewers cuál es el algoritmo igual que los videos en YouTube podés poner cómo funciona el algoritmo de TikTok en YouTube y hay millones de especialistas entonces nada la idea de eso como te digo la mayor o la teoría como más acertada en el orden de prioridad que le da a la reproducción de los videos si te tenés que enfocar en algo es decir ok que mi video lo vean completo y que encima lo vuelvan a ver eso sería el ítem fundamental para que el algoritmo sea favorable en tu cuenta y con respecto a la seguridad de nuestros datos también es como si ellos tienen en la página aquí podés leer la política de seguridad de manejo de datos podés descargar tus datos de TikTok tenemos una opción pero saben todo tienen todo va a ser como el tema es un tema para conversar largo me parece así que bueno gracias por tu pregunta quiero comentar nada más que Katy López en el chat dice que en México se puede vincular la cuenta de Instagram en la parte en la parte de editar perfil está la opción de agregar esa cuenta y también la de YouTube si eso es lo que dice si poder o sea las links están están dentro de las opciones de los tres puntitos de las linitas de la hamburguesa que le llamamos está pero hay algunas cuentas que no se pueden es como que siempre pasa algo con las aplicaciones que a veces funcionan a veces no pero si se puede hay que y es enlazar nada más gracias al aporte de sí de Katy Remigio Pisco puedes usar el micrófono Remigio adelante sí muy muy buenas tardes gracias por por esta fantástica charla yo tengo dos inquietudes para Noelia primero a más del del conocido aro de luz qué otras herramientas se pueden utilizar para hacer periodismo en TikTok y en cuanto a los tiempos de publicación qué momentos qué horas serían las más aconsejadas para subir contenido y herramientas bueno el aro de luz es una herramienta de iluminación para que se te vea mejor y que tu video como decimos sea de calidad pero también es la creatividad tuya de tu contenido si tu contenido es atractivo si me vas a informar o me vas a entretener eso es fundamental ¿cuál es la otra pregunta que me hiciste? perdón perdón déjame ver que me he perdido era un momento un momento que no eso no nos puede pasar habíamos ademilio adelante remilio muchas gracias decía sobre las horas o tiempo de publicación aconsejados no el video está corriendo 24-7 y nos ve todo el mundo tu video lo pueden ver en China así que la hora de publicación y eso a lo mejor subí un video hoy y usás una música X ahora está el challenge de blind by the lights o sea si podés subir un video con una música que recién de acá a dos meses es un éxito y tu video empieza a sonar porque tiene puesta esa música porque los usuarios empiezan a hacer ese video no es como Instagram o Facebook pero si esté dentro de esa calendarización de contenido te lo recomiendo que pienses si está dentro a lo teórico a la planificación si está dentro de la estrategia de comunicación de tu medio o vos como periodista generar un o un parte de videos de TikTok y usar ese video que me permite jugar con edición con música y compartirlo en mi Instagram y Facebook para generar alcance diferente porque estoy mostrando un contenido diferente si hacelo podés planificar uno por semana dos eso eso es como muy muy particular evaluar cómo hacerlo y cuánto tiempo hacerlo yo siempre lo veo puntualmente con cada cuenta con cada marca con cada persona que necesita accionar entonces en base a tu plan de social media se evalúa qué se hace y cuánto tiempo pero como te digo probar y probar esto también esto es prueba y error esto no es matemática nada es ver al usuario cómo se comporta con tu contenido si es atractivo te empezarás a seguir o generarán nuevos seguidores en TikTok y si estás en las otras redes a lo mejor de esos mismos usuarios a ese video que compartiste en tu Instagram que fue de TikTok tiene más alcance porque lo hiciste desde otra plataforma nueva entonces te recomiendo que pruebes y que te animes gracias por la pregunta bien gracias a ti Noelia creo que llegamos ya son 1 y 8 aquí en Miami 1 y 8 minutos creo que vamos a poner fin para no hay mucho planteado llegamos a tener 400 personas en este webinar fantástico pero igual hay muchas preguntas tanto en el chat como en el box de preguntas y respuestas yo voy a procurar Noelia enviarte todo este material para que tú puedas tal vez seguir interactuando con ellos ok antes de darle la palabra a Ricardo para que despida contigo la transmisión de mi parte me comprometo ah sí lo que muchos preguntan voy a enviarles no hoy dale yo les respondo también me comprometo si hay todas las preguntas del chat que no se han podido ver con gusto las respondo gracias a todos mañana yo si temprano por la mañana o a la primera hora de la mañana van a recibir una copia del video un enlace al video y bueno gracias a todos por participar y les dejo a ustedes a Ricardo Trotti el director ejecutivo de la SIP ahora gracias gracias Horacio gracias Noelia fue un proceso de aprendizaje la primera vez que en mi caso yo me metí a Tik Tok estaba en mi teléfono mientras vos ibas hablando ibas practicando me entusiasmó muchísimo el tema de la nación la forma que están trabajando los videos así que muchas gracias por esta excepcional charla esperamos tenerte pronto y ojalá que sigamos viendo más cosas tuyas respecto al tema de Tik Tok que creo que es una excelente forma de crear y evolucionar en tema de contenidos de monetización así que mil gracias No, gracias a usted por el tiempo gracias a todos y todas por estar acá y bueno cuando quieran hacemos otra webinar o armamos algún curso como siempre la SIP da este excelente espacio el instituto de la SIP tiene un excelente espacio con un montón de propuestas de cursos así que también los invito que entren y miren todas las propuestas educativas que tienen y les agradezco mucho a todos por este momento y por sumarse a los cursos de la SIP Muchas gracias paso ya por la publicidad que hizo Noelia que nuestra asamblea pero que también va a ser SIP Connect muchos de ustedes estuvieron en SIP Connect en mayo y en julio próximamente lo vamos a hacer en octubre va a ser 21 22 y 23 de octubre así que espero espero que estén sintonizados de todas maneras en las próximas semanas y días Horacio les va a compartir otro tipo de webinars que vamos a estar sosteniendo en esta misma plataforma gracias a todos los que han participado he contado más de 22 países así que lo más lindo de todo es que muchos de los que hicieron preguntas y muchos de los que estuvieron participando también eran gente del interior de sus países como el caso de Bucaramanga también con la gente de saludo muy especial a la gente del debate en México y a todos los que estuvieron participando gracias nos vemos pronto gracias gracias